Señores, y por más que el señor Luis Maizichel Dissent ha querido demostrar su inocencia, las pruebas que supuestamente tiene el Ministerio Público demuestran todo lo contrario, y más aún que la magistrada dice que el Ministerio Público tiene en su poder unos audios que involucran directamente al ex-administrador de la Lotería Nacional. ¿Qué dijo la magistrada sobre este tema? ¿Qué dice el audio filtrado del señor Dissent? Todo esto te lo mostramos a continuación, e incluso podrás escuchar un audio que también se filtró, donde se escucha al señor Dissent referirse al primer audio filtrado. Si deseas escucharlo, quédese con nosotros. Estamos agradecidos con cada una de las más de 56.000 personas que han pasado a formar parte de esta gran familia. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que hay unos audios de la organización del sorteo fraudulento, y estos implican de manera directa al ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Maizichel Dissent. Dijo que en esta fase el Ministerio Público no da detalles sobre sus estrategias, y no se refirió a si hay colaboraciones con imputados, pero expresó que siempre ha sido una práctica tomar en consideración a quienes quieran declarar. Recordó que en este caso se habla de un fraude de más de 5 millones de dólares en otros países, y más de 500 millones de pesos en la República Dominicana. Vamos a escuchar lo que dijo la magistrada Reynoso, y luego podrán escuchar cuáles podrían ser los presuntos audios que involucran al señor Dissent. Escuchemos. El Ministerio Público se remite a las evidencias del proceso que los indican sin ninguna duda como cabecilla del fraude, y las pruebas hablan solas. Las defensas dicen cosas, y ese es su derecho, pero las pruebas no le dan la razón. ¿Por qué, magistrada? O sea, ¿cuáles elementos probatorios importantes y contundentes para que esta persona sea condenada tienen ustedes en sus manos? Hay hasta audios relativos a la organización del sorteo fraudulento, audios que se realizaron en los ensayos, es decir, y que implican de manera directa al ex administrador de la lotería en el fraude cometido. Es decir que las cosas, lamentablemente, para la defensa, las pruebas el Ministerio Público las tiene, y ahí está la realidad. Magistrada, contra los otros imputados, ¿hay posibilidad de que también se le impongan medidas menos gravosas que la prisión preventiva? En este momento el Ministerio Público no se va a referir a ese punto, pero siempre ha sido una estrategia y una política del Ministerio Público de aquellas personas que hacen aporte y colaboración a la investigación tomarlo en consideración. ¿Está negociando el Ministerio Público con alguno de los imputados, magistrada? La defensa siempre alega, lo importante es que las pruebas los indican como parte esencial en el fraude. Los abogados de Valentina dicen que ella está colaborando, pero no sienten que le van a dar un trato de acuerdo a la colaboración que hay. ¿Está negociando el Ministerio Público con alguno de los imputados? El Ministerio Público en esta fase no da detalles sobre sus estrategias. ¿Pero está negociando? ¿Quién va a haber más involucrados en este caso, de acuerdo a las investigaciones que hay? Es evidentemente que sí, hubo, nosotros hemos dicho que este es un fraude en el que de manera preliminar asciende a más de 500 millones de pesos en territorio dominicano y más de 5 millones de dólares en otros países. Y es evidente que este entramado tiene otras personas que las investigaciones en su momento van a aclarar. Porque la justicia, usted podrá estafar los sueños de muchos dominicanos con un sorteo fraudulento, pero es muy difícil que estafen a este Ministerio Público. Ahora vamos a escuchar un audio que se filtró días atrás, donde se presume se puede escuchar al señor Dicent hablar de una forma muy alterada. Escuchemos. No puede controlar, porque es que ellos apretaron demasiado la tuerca y la corrieron, hermano. Ahí hay grabaciones de gente muy comprometida. Y si usted no quiere pagar los 3 mil pesos, inscríbase. O sea, que tú reconoces que están cobrando 3 mil pesos por debajo. Entonces, esta gente, ahora con el tema de los sobreprendos, se le dieron un palo de gallera al sector banca. Y ahí hay gente que no le va a coger chantaje ni presión a nadie. Y mire una cosa. El tema ese, que es más delicado de lo que se piensa. Ayer estaban contando, y ¿sabe por cuántos vouchers de banco iban? Por más de 160 vouchers de banco, de depósitos millonarios que le han hecho a cuenta de banco, que es la mafia que opera de la hacienda. Ha pedido, y esto yo me voy a desligar, para que tú lo sepas, incluyendo este audio, está en poder de un equipo de personas, de manera profesional, familiar y de intereses. Para que si a mí me pasa algo, porque están queriendo que soy yo que estoy enquinchando por la maldita rueda de prensa esa, y la maldita marcha que va para Hacienda. Yo no quiero más problemas en mi vida, pero siendo honesto, me alegro por desgraciados y desconsiderados que son, porque no se puede ser tan avaro, coño. Destruyeron la vida de cientos de familias, coño, que construyeron este sector, a sangre y fuego, a sacrificio y miseria, coño, la destruyeron lo maldito. Está bueno que pase lo que va a pasar, y que descubran toda esa maldita vaina. Y van a escudar la gente que va a caer presa, que no va a saber dónde, esos cuantos lo depositaron. Y ahí hay gente dispuesta a caer preso, y a testimoniar, coño, que ha depositado 200, 150, 300, 400, fijo mensual. Aquí en Trepello, yo vi, y el cálculo iba por más de 100 millones de pesos. Entonces yo no puedo estar en ese deshuelladero que va a haber ahí, en esa matanza que va a haber ahí. Y eso lo causó el Ministerio de Hacienda, coño, que se opuso y se convirtió, en vez de ser el regulador de lo legal, se convirtió en el administrador de la delincuencia y el maldito robo, coño, que permitieron que este país se convirtiera en una desgracia de juego. Aquí se sortean más de mil números, coño, diarios. Van a destruir este país por todos lados. No me jodan con esa vaina. Después de escuchar este audio, vamos a escuchar otro audio que se supone es la reacción del señor Dissend, luego de enterarse de que se había filtrado el audio anterior. Escuchemos. Hermano, mira, no puedo evitar incomodarme con las notas de audio que estoy escuchando y las sugerencias que me están haciendo y hablando disparate ahí. Yo no tengo nada que ver con eso, y lo que la federación decida hacer en ese orden, o no la federación, sino un grupo de banqueros y el pleno del presidente, ya eso escapa de la responsabilidad, incluso hasta de la misma institución, porque es que ya la federación no tiene el poder de frenar la voluntad de un grupo de banqueros. Esta gente destruyó la vida de un grupo de banqueros en el país que nunca había puesto una banca ilegal, que siempre pagó sus impuestos y que se jartó de ir al Estado Dominicano a pedirle que por favor le controlaran las bancas ilegales, a pedirle que por favor le controlaran los sobrepremios. Y no obstante a eso, lo que recibe después de todos estos años pagando impuestos es, mira, tú sabes que la banca que tú me pusiste ilegal ahí, que tú me estás denunciando que está ilegal, ya está, que se puede legalizar sin ningún problema. O sea que todos estos años que esa banca estuvo ahí de manera ilegal, que tú aparte de eso pagando sobrepremios, si no me hay competencia desleal, oye, hoy está legal y que con mi propio dinero me haya sacrificado y el Estado Dominicano hoy le dé esa oportunidad. Tú hasta eso se podía soportar un poco, pero ahora vienen y dicen los tribunales en un mamotreto van armados, porque yo te voy a decir algo a ti, ¿a quién Hacienda pretende convencer con ese maldito mamotreto de que Hacienda fue al tribunal y le perdió a Merchor un caso? ¿O es que tú no sabes que Hacienda no ha perdido ni un caso nunca? Dime, Hacienda no ha perdido ni un caso, Hacienda metió preso arbitrariamente al presidente de Santiago, Sammy, y duró tres meses preso y nadie pudo sacarlo hasta que no se pusieron de acuerdo a Hacienda y uno tuvo que humillársele a ellos. Metieron en un asedio al tipo de Neiva, al presidente de Neiva, los inspectores de Hacienda. Pero ven acá, y es que nos estamos poniendo locos. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver con esta vaina? Y si es verdad, va a pasar, y yo se lo dije al mismo director, se lo dije como amigo, como él me dio un par de cosas como amigo, como amigo yo le dije, sí, yo no tengo que ver nada con eso, y está fuera de control el tema. Como saben, el presunto sorteo fraudulento se efectuó el primero de mayo, y además de dicen, están implicados en el caso William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea y Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta. El señor Maizichel Dicent dijo la noche de este miércoles a la salida del primer juzgado de atención permanente del Distrito Nacional que le habían construido un expediente basado en falsedades y lamentó el haber ido por justicia y terminar saliendo como un delincuente. Escuchemos. Dicen, tú decías que estaba lleno de falsedades, la solicitud de medida de coerción. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.